El Departamento de Obras La Apliación del Sistema de Agua Potable del Sector Cabrería por un valor de 94.804.000 pesos La Apliación del Sistema de Agua Potable San Francisco por un valor de 80.496.000 pesos Sondaje para Sistema de Agua Potable Rural Sector Buencuecho, El Arrozal y otros por 34.118.000 pesos Estudio Alcantarillado para el Manzano por 29.107.000 pesos Proyecto que considera tres etapas y en el cual el estudio representa el 30% del proyecto total Construcción Multicancha Villa Departamental por 24.805.000 pesos Consistente en una cancha de hormigón con ciego reperimental, iluminación y equipamiento Reparación General Escuela Básica y Bueno Proyecto de 48.331.000 pesos A raíz del incendio sufrido y que significó la pérdida de salas de clase Se repuso una infraestructura en albañerería con cubierta nueva, ventanas, cielos rasos y ampliación de patios techados Diseño e instalación de contenedores de basura Proyecto de 53.932.000 pesos Nuestra comuna en sintonía con el desarrollo de políticas ambientales Logró cambiar los antiguos basureros metálicos por modernos contenedores de PVC cerrados y móviles Para que el camión recolector los retire fácilmente A la vez incorpora una infraestructura metálica Forrada en madera sobre un radier Y hoy se pueden observar en los principales caminos de nuestra comuna Adquisición e instalación de equipamiento Villa Departamental y Los Álamos Por 49.959.000 pesos Contempló la construcción de jardinera, compasto y flores Instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicio, iluminación, mobiliario urbano, pavimentos de circulación Mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa de diversos sectores de la comuna Por 12.409.000 pesos Y esto contempla también para los camarines del Club Deportivo San Francisco Juegos infantiles en Huancuecho, Norte Y mejoramiento de la cancha Santa Margarita Construcción camarines en el Complejo Deportivo La Rosal Por 44 millones de pesos Quedando pendiente en este el proyecto del sistema de agua Aspecto que debemos concretar durante el presente año Instalación alumbrado público solar Por un monto de 22.274.000 pesos Proyecto que beneficia a las localidades del Manzano, Santa Irene, Los Quillanes y Baja Los Rojos Construcción sede social y bueno bajo Por 29.879.000 pesos Consistente en una completísima sede social de 64 metros cuadrados Que satisfacerá las demandas de la comunidad vecinal del sector Plaza Segura Pablo Neuda Proyecto por 43.040.000 pesos Esta hermosa plaza cuenta con anfiteatro, escenario, jardineras e iluminación Construcción, baño para la sede social bajo los rojos Por 3 millones y medio de pesos Cambio y mantención de luminarias por 660 millones de pesos Se reemplazaron todas las luminarias de mercurio y sodio Por un moderno sistema LED Lo que significa mejor iluminación y mayor economía Se contemplaron todos los sectores excepto el sector de la UCI interior Que ya tenía un proyecto de iluminación que estaba en etapa de desarrollo Se han construido las siguientes sedes sociales En la Junta de Vecino de Santa Rita Se construyó la sede social del auto mayor en Manzano Todo por 26.895.000 pesos Dos hermosas sedes de manera de madera impregnada Piso cerámico, cubierta de acero galvanizado Servicio higiénico, cocina y sala multibus Además se reparó la sede social del auto paticio por 5 millones de pesos Señal ética en diferentes sectores de Pelarco Por 5 millones 520.000 pesos 34 señal éticas de madera de roble Tallada en bajos relieves Instalada sobre el rollizo de pino impregnado Reposición la casa cuidador Estadio Pelarco Por 10 millones 880.000 pesos Reposición sede social Grupo Gimnasia Juan Pablo II Por 9 millones 877.000 pesos Construyéndose una sala multibusos de 38 metros cuadrados Mantención y restauración de diferentes refugios peatonales Por 4 millones de pesos Proyectos adjudicados durante el año 2014 Construcción cancha CEP Sintético Santa Rita Por 47 millones 290.000 pesos Construcción cancha CEP Sintético Estadio Pelarco Por 47 millones 290.000 pesos Construcción multicancha Sector Quisería Por 25 millones 400.000 pesos Equipamiento comunitario Equipamiento comunitario Plaza Jardín El Estero Por 36 millones 709.000 pesos También podemos señalar que durante el año Se hace la mantención de los árboles de la comuna Se ornamenta y almocena las áreas verdes Se continúa con el programa de empleo CONAF El proyecto de empleo municipal Y se corrobora el convenio de conservación de caminos Con viabilidad por un total de 145.470.000 pesos Paralelo al anterior y debido a la agobiante sequía Nuestro camión Aljibe abasteció semanalmente Con más de 100.000 litros a diferentes sectores Como Camino Apangui, Buencoche Norte, Aukil, San Adolfo y otros Igual labor social cumplieron nuestros camiones limpefosas Camiones tolva y camiones recolector de basura CEP Sintético Impulsa el trabajo asociado Al crecimiento de sus organizaciones funcionales y territoriales Durante el año 2014 se atendió en horarios continuados De lunes a viernes Y adicionalmente el primer martes de cada mes hasta las 21 horas Los programas asistenciales permiten llegar con soluciones rápidas A nuestras familias vulnerables De esta forma se entregan diferentes materiales Para la reparación y construcción de viviendas Equipamientos, alimentos, equipamientos sanitarios y otros Asimismo también se entregaron aportes en dinero Subsidio único familiar Durante el año 2014 se tramitaron 789 subsidios Y se pagaron durante el mismo año 3.746 subsidios Por un total de 18.049.000 pesos A través de la oficina de Chile Atiende Se tramitan las diferentes pensiones asociadas a la tercera edad O a la discapacidad El monto total de ingresos entregado del año 2014 Fueron 34.472.000 pesos La oficina municipal de empleo Logró introducir al mundo laboral A 171 personas Superando la meta Que hablaba de 90 ocupaciones laborales Asimismo Y durante la temporada estival Los programas para niños Especialmente hijos de temporeros Alcanzó una cobertura de 80 niños El subsidio de agua potable Que pudo alcanzar un 70% máximo de aporte Sobre un límite de 15 metros cúbicos Alcanzó un total de 989 familias de la comuna Durante este año Progresal trabajó con 318 agricultores Organizaban 13 grupos De acuerdo a la zona geográfica que habitan En general Recibieron beneficio del proyecto Incentivo de Fortalecimiento Fondo de Apoyo Inicial Y esto sirvió para construcción de gallineros Bodegas Centrífugas de miel Invernaderos Cercos Equipos de ordeñas Etcétera Paralelamente También se han desarrollado acciones Para el mejoramiento del suelo Desarrollo de la apicultura Adicultura Y floricultura En el tema de la canadería mayor y menor Se realizan visitas técnicas Y se postula a la gran cantidad de praderas A fines de octubre Se instala una aposta de inseminación artificial De bovino Apuntando a la producción de carne A través de la raza Angus Rojo Durante el año El programa Procesal Entregó un monto de 62.710.814 pesos Adicionalmente a esto Indap entregó 22.700.000 pesos En diferentes fondos de asesoría Programas menores Y otros Por 36.189.760 Y la municipalidad Hizo su aporte De 16 millones de pesos Lo que su conjunto Arroja una cifra De 137.600.574 pesos Para este programa ¡Gracias al pecado! ¡Gracias al pecado! La comuna cuenta Con una unión comunal Y 14 clubes comunales De adultos mayores Durante el año 2014 Se realizan talleres En diferentes áreas Asesoría Postulación a proyectos Y a la organización De actividades recreativas Como la celebración Del día del adulto mayor Y los viajes A diferentes partes De la región El monto de proyectos Aprobados para los clubes De los adultos mayores De la comuna de Pelar Fue de 5.500.000 pesos Deportes Se desarrollaron Diferentes escuelas deportivas Entre las que destaca La escuela de fútbol Y el programa Mujer y Deporte Otras actividades deportivas Fueron La maratón nocturna Actividad De carácter familiar La copa aniversario De Pelarco Talleres de gimnasia En diferentes sectores De la comuna Y masivos deportivos Cabe destacar La alta participación De mujeres En esta actividad Secretaría comunal De planificación CEPRA Como es por todos conocidos Esta secretaría Es la encargada De asesorar En la elaboración Y postulación A proyectos Al alcalde Al consejo Y en todas las materias Relacionadas Con el presupuesto Asimismo En elaborar Base a los llamados A licitaciones Además de asesorar Al alcalde En lo administrativo Y recursos humanos Los proyectos Aprobados Y efectuados Para el año 2014 Tanto con fondos Sectoriales Como municipales Ascienden Ascienden a la cantidad De 2.829.454.464 pesos Entre los más destacados Cabe señalar La reposición De la meyaluna De Pelarco La cual se encuentra Licitada Por un monto De 488 millones De pesos La conservación De caminos El Manzano Por 823 millones De pesos Ampliación APR Cabrería Por 94 millones 803 mil pesos Ampliación Red de agua potable En San Francisco Por 80 millones 495 mil pesos Equipamiento Comunal Villa Departamental Y Los Álamos Por 59 mil 59 millones 959 mil pesos Sondaje Para el agua potable Rural Con Cuencho El Arrozal Y otros Con 34 millones 117 mil pesos Diseño Alcatrillado El Manzano Con 30 millones 400 mil pesos Diseño Y Implementación Software Permiso de Circulación Por 20 millones Entre otros Dirección de Tránsito Permiso de Circulación Desde el 1 de enero Del año 2014 Hasta el 31 del mismo año Se otorgaron 8.080 Permisos de Circulación Recaudando Un total De 852 millones 839 mil pesos De los cuales Por ley Solo que 37,5% En nuestras arcas A lo que corresponde A un ingreso real De 319 millones 818 mil 355 Asimismo Se otorgan 2.774 Licencias de conducir Las que Recaudaron Una suma De 42 millones 109 mil pesos El juzgado De policía local De Pelarco Durante el año 2014 Atendió Alrededor de 1200 audiencias De todo tipo Controversias Vecinales Y de tránsito Ingresando Ingresando En el periodo 894 Causas De las cuales Un 98% De ellas Se encuentran Con sentencia Y terminada Durante el año 2014 Este juzgado Obtuvo Un ingreso De 51 millones 418 mil 444 Pesos Departamento de Salud El Departamento de Salud Cuenta con 28 profesionales 23 técnicos Y 25 personas Destinadas A labores Administrativas Cabe señalar Que en el año 2014 Los funcionarios De nuestra comuna Y el Centro de Salud Familiar CESFAM Fue clasificado De nivel superior Por el trabajo Que realizaron Los funcionarios Bajo el modelo Bio-psicosocial En el año 2014 Se realizaron 94 mil 126 Prestaciones En las que Incluye Entre otras Consultas médicas Odontológicas Enfermeras Matronas Quinesiólogas Psicólogas Y otras De carácter menor En relación A las metas Impuestas Por el Ministerio De Salud Nuestra comuna Se encuentra Con un 90% De cumplimiento Otra de las actividades Fue la ejecución Del plan comunal De ejecución De salud Por un monto De 49 millones 500 mil pesos Que permitió La realización De plaza activa Posta Santa Rita Y asimismo Se efectuó El programa De vía sana Con un presupuesto De 47 millones 500 mil pesos Y que permitió La realización De atención Integral A 70 usuarios De la comuna En total El Departamento De Salud Contempló Un presupuesto De 1.144 millones 220 mil pesos En la cual El aporte municipal Alcanzó A los 164 millones De pesos Como hechos relevantes Podemos señalar Que la aporte De salud Santa Rita A partir del año 2014 Cuenta con un Paramédico residente Y un segundo Paramédico de apoyo Lo que les permite La realización De cirugías menores En dichos Establecimientos Con fondos regionales El centro de salud Familiar Cuenta con una Nueva ambulancia Permitiendo aumentar La cobertura Y el rápido Servicio de urgencia Durante el invierno Se reforzó La atención de urgencia Con horas médico Kinesiólogo Y la contratación De un tercer Paramédico Mejorando la rapidez Y mejor calidad De los usuarios Asimismo Debemos destacar Las metas Alcanzadas De la campaña De vacunación Anti-influenza Y meningitis Dirigida a niños Y niñas Embarazadas Y usuarios diabéticos Además de personas Que cumplen 65 años Durante el periodo Eventos Nuestra comuna Durante el año 2014 Realizó una serie de eventos Que permiten El entretenimiento Y el desarrollo Artístico-cultural De nuestra comuna Entre ellos Destacamos Vive el verano En nuestro sector Y verano En la plaza En ella Se llevó A ocho sectores De la comuna Música Cine Bingo Baile Y entretención Programa Todos a la playa Programa innovador Que permitió Por primera vez Llevar a familias Y organizaciones De toda la comuna A disfrutar Un día de esparcimiento En las costas De nuestra región Este programa En su primer año Llevó a 4200 Personas Al sector Mil Pelarco 2014 En el marco De la feria Costumbrista Se eligió A la señorita Ángela Rocco Moyano Como Mil Pelarco El show Contó con la presencia De destacados Artistas Nacionales En el mes de abril Se realizó La primera versión De la fiesta De la chicha En la medialuna Del Peumo Camino Abajo Los Rocos Reuniendo Por dos días A cientos De Pelarquino Disfrutando De nuestras tradiciones Y de un entorno Privilegiado Día del Niño Como es casi Una costumbre Nuevamente Se implementó Un tobogán De nieve Para celebrar A nuestros niños Asimismo También tuvieron Su celebración Las madres En nuestra comuna Los padres En navidad Y el día De la mujer Fiestas patrias Las fiestas patrias Fueron celebradas Por un patriótico Desfile cívico Militar En la que Participaron Todas las fuerzas Vivas de la comuna Funcionarios Municipales Y tropas De los regimientos Infantería Número 16 Talca Finalmente Cabe destacar La masiva Participación Y la convocatoria Que tuvo Las fiestas De la Virgen Descarne Que superó Ampliamente Todas las planificaciones Y expectativas La característica Principal De esta fiesta Son los múltiples Actos de devoción Que los fieles Realizan Para manifestar Su amor A la Virgen Con bailes Cantos Oraciones Y de hablar En el segundo año De esta celebración Desarrollada El 15 Y el 16 De julio Se estima Una asistencia Mayor A las 15.000 Personas Educación El departamento De educación Atendió A la población Escolar Cercana A 800 Estudiantes Con un cuerpo Técnico Profesional De 162 Profesionales Con un presupuesto Anual De 2.179 Millones 254 Mil Pesos Con un aporte Municipal Cercano A los 500 Millones De pesos En lo que Representa Un 30% Del proyecto Educacional En educación En lo técnico Pedagógico No echa como una cuenta Con 5 escuelas Y un liceo El año 2014 Estuvo marcado Por el devenir financiero Lo que significó Hacer un importante ajuste En diciembre Del mismo año Sin embargo Durante el año Se impulsó fuertemente La actividad De hecho escolar Así como Uno de los mayores logros Fue la firma Del convenio Con la Fundación De Orquestas Juveniles En Infantiles De Chile Y la Universidad De Talca Que permitió La obtención De un proyecto De orquesta infantil Para nuestra comunidad 40 instrumentos Aportados Por la fundación Y la asesoría De concertinos De la universidad Llevan trabajando Meses Con nuestros niños Logrando resultados Sorprendentes En una tarea De largo aliento Otros talleres Que funcionaron Durante el año 2014 Por primera vez Fueron robótica Danza Fútbol Y folclore Quizás Uno de los avances Más significativos Es el reconocimiento Por parte del ministerio De la nueva carrera De electricidad Y energía Renovable Que ya van En su segundo año De ejecución Abriendo espacios De innovación En el liceo De pelarco Otro logro Es la tan anhelada Aprobación De la jornada Escolar Completa Para la pre básica Escolar Del liceo De pelarco Y de la escuela Santa Rita Otro de los hitos Importantes Fue la entrega Por primera vez De uniforme A todos los estudiantes De nuestra comuna Este consistió En una tenida De educación física Consistente en un buzo Chaqueta Pantalón Y una polera Manga corta Para las niñas El uniforme Consistió En una polera Piqué manga corta Una falda Un poler americano Manga larga Y para los hombres Una polera Piqué manga corta Y un poler americano Manga larga También nuestra flota Encargada De trasladar A los niños Desde sectores apartados Hasta su colegio Fue incrementada En dos modernos furgones Marca Mercedes Benz Quienes cumplen Con todas las especificaciones Requeridas por el Ministerio de Transporte De esta forma El departamento Cuenta con siete furgones Y un minibú Quienes Consta con un conductor Y una tía auxiliar Programa de integración escolar PIE Este programa Apunta a las necesidades De aquellos alumnos Que muestran Algún grado de dificultad En su aprendizaje Cuenta con un equipo De profesionales De primer nivel Entre ellos Psicólogos Fonoaudiólogos Quinesiólogos Profesores de educación Diferencial Médicos Sociólogos Quienes atendieron Una población De 248 estudiantes De diferentes establecimientos Educacionales De la comunidad A finales de año Nuestro liceo Se vio favorecido Con dos proyectos Y sin duda Cambiaron La fisonomía Del edificio Y el cambio De techo Por 35 millones de pesos Esto gracias A la gestión De la unidad De proyectos De nuestro departamento Finalmente No podemos cerrar Este capítulo Destinado a la educación Con un hecho Que aunque Acontece Durante el presente año Conmovió En lo más profundo A la comunidad Educacional De la comuna La inesperada Partida De nuestro estimado Director De la escuela De Santa Rita Profesor Hernán Ciudad Y Nostroso Don Hernán Durante décadas Formó niños Y jóvenes De nuestra localidad Muchas generaciones Le acompañaron En el último dios Solo tenemos Palabras de agradecimiento Para su gestión Y se están Iniciando los trámites Destinados A conseguir Que su querida escuela Lleve su nombre Lleve su nombre